¿Las conoces? En el mundo de las monedas, los especialistas en numismática están atentos para la pesca de aquellas rarezas que se ofrecen en el mercado. A tesorar y revalorizar es algunas de las tantas funciones que cumplen los coleccionistas, que saben que sus piezas pueden valer, con el tiempo, una verdadera fortuna o, al menos, superar ampliamente el valor original de una moneda. Entre tantas curiosidades que se pueden encontrar, hay una serie de monedas dedicadas al rey Felipe. A diferencia de otros monarcas, el rey Felipe llegó al trono con el euro en circulación por las calles de España, por lo que nunca pudo tener una moneda propia que pase de mano en mano de los españoles. Sucedió con su padre y con todos los antecesores, que dejaron plasmados sus rostros en todas las denominaciones de las pesetas acuñadas durante más de 130 años. Como no pudo nunca tener una moneda propia, desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT, decidieron dedicarle una serie de colecciones, que no fueron de curso legal, pero que debido al material en el que fueron acuñadas adquirieron valor histórico y económico. Pero, mayormente estas series de monedas conmemorativas son fabricadas en plata de alta calidad y oro de 99 milésimas. La mayoría de las veces, son monedas que sirves para sumarse a una colección, que al completarse sube. Entre las monedas que lleva editadas la FNMT en homenaje al rey Felipe, hay una que conmemora sus 50 años y que salió a la venta en 2018. Si bien todavía se las puede comprar, toda la serie cotiza en unos 2.269 euros con 20 céntimos y está conformada por 6 monedas, todas con imágenes del rey Felipe, acompañado por la reina Leticia y en algunas aparece incluso la princesa Leonor. Entre las más curiosas, están las confeccionadas con imágenes de la juventud del rey Felipe como, por ejemplo, cuando fue elegido como abanderado de la delegación española para la... ¡Gracias!